que anda play de su compas Mercego Jorques y los play de Grupo del Tastillo desde el Valle hasta Culiacán aquí andamos en vivo en Culiacán antes de una presentación que anda tenia aquí privada vamos a improvisar un corrido que está a escribir y los play lo van a improvisar conmigo aquí, espero que les guste, se llama gente de negocio con todo el respeto una cerveza para empezar la parábola vencamos aquí pa' que nos cante un corrido la sala sabe lo que haces tan antiguo porque el sol eres un hombre porque la son conocidos cuantos amigos más bien son como el malo el negocio es un raro para el trabajo que nos distraza de más un huevo el agua el mundo y las rodillas son como el mimito diablo el fin de semana pa' andorarnos la gente pa' la playa relajarnos no tuvieron la vida el trabajo y el dinero se hizo pa' gastarlo y el dinero se hizo pa' gastarlo con el médico siempre ha sido el chaco somos de la niña de la mazo somos gente de los dos Con el pedro firme estamos Paseando siempre los veritos de acá Con los amigos también para cotovear En su tira, en el cubano y en los lados también son muy mejoreros Al cien con los tomateros En el hilo son los carros de puertín Los tontos siempre andan bien activos No hay buen tiempo para tocar la garganta Y agarrando la baranda sonará fuerte la banda Y el fin de semana para el trado También para la playa relajando Con la vida está bajo El plástico para gastarlo En el panza rodeando Un saludo fuerte para el chaval